Bienvenido al canal, soy Almudena y hoy en el glosario de Excel te enseño a utilizar la función apilar V. Esta función está disponible para los suscriptores de Microsoft Office 365, pero recuerda que todas estas funciones las puedes poner en práctica en Excel Online. Aquí tengo un ejemplo sencillo para que veas cómo funciona la función apilar V. Tenemos tres columnas con diferentes frutas, queremos tenerlas en una única columna, es decir, apilar estas matrices en una matriz. Entonces en esta celda escribimos igual apilar V, como ves, apila verticalmente matrices en una matriz. Seleccionamos la primera matriz con el ratón, en este caso es de una columna, pero podría ser de varias. La seleccionamos, escribo punto y coma, selecciono la segunda matriz, escribo punto y coma y la tercera matriz. En mi caso son tres, pero podría seguir añadiendo más matrices. Pulsamos Enter y aquí tenemos el listado completo. Si en cualquier momento realizas un cambio, como ves, se actualiza directamente en la lista. Esta función se puede combinar con otras funciones, como por ejemplo ordenar. Si quisiéramos ordenar alfabéticamente esta lista, pues solo tenemos que colocarnos justo delante del texto apilar, escribimos ordenar, cerramos el paréntesis de la función ordenar, pulsamos Enter y como ves, ahora automáticamente tenemos todas las matrices apiladas y además ordenadas en orden alfabético. Este es un ejemplo sencillo para que veas cómo funciona la función, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Imagina que tienes una empresa y tienes las diferentes ventas que se han realizado cada mes en una hoja y te piden que las consolides en una única hoja con todos los datos. Normalmente los usuarios lo que hacen es copiar el contenido, pegarlo en otra hoja y así sucesivamente. Pero en este caso lo vamos a hacer con la función apilar V. Y además lo que vamos a hacer es que sea dinámico, es decir, que si añadimos algún dato nuevo en cualquiera de las tablas, automáticamente se muestre en el consolidado que vamos a crear. Para que los datos se actualicen automáticamente, lo que voy a hacer es transformar mi rango de datos en una tabla oficial de Excel. Con el ratón en cualquiera de las celdas pulso Ctrl T. Ya es una tabla oficial de Excel. Le voy a cambiar el formato para que tenga el que yo tenía. Hacemos lo mismo con la tabla de febrero. Y hago lo mismo con la tabla de marzo. Ahora que ya tengo tres tablas oficiales de Excel, lo que voy a hacer es copiar los encabezados porque se van a repetir. Me voy a la hoja de consolidado y los voy a pegar en la primera fila. En esta celda es en la que vamos a aplicar la función apilar V. Y en este caso vamos a apilar matrices que tienen varias columnas. Escribimos apilar V, seleccionamos la primera matriz que está en la hoja de enero, vamos a seleccionar los datos porque los encabezados ya los habíamos copiado. Vemos que nos selecciona la tabla 1, nos vamos a la hoja de febrero, seleccionamos los datos de febrero, punto y coma y seleccionamos los datos de marzo. Ahora que tenemos todos pulsamos enter y como veis en nuestra hoja de consolidado ahora tenemos todos los datos que teníamos en cada una de las hojas. Y vamos a ver qué ocurre si añadimos datos nuevos. Nos vamos a enero, vamos a duplicar esta fila, vamos a cambiar el precio, vamos a poner 6.000€ para encontrarlo más fácilmente. Volvemos a la hoja de consolidado y como ves aquí tenemos el dato que acabamos de insertar. Apilar V es una función que me pareció muy útil para todos los usuarios que nos seguís y que tenéis vuestro propio negocio o bien que gestionáis mucha cantidad de datos. Aquí te dejo la lista de reproducción completa con todos los vídeos del glosario de Excel. Si te ha resultado útil dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.